Dos excelentes noticias para la Región Central. La primera, el Ministerio del Interior actualizó el registro de la RAPE como esquema asociativo territorial. ¿Esto qué le va a permitir? Pues gestionar proyectos y recursos, tener posibilidades de pactar con el Gobierno Nacional la ejecución de recursos para nuestros diferentes planes estratégicos. La segunda gran noticia, el BNP conoce, respalda nuestro plan de mediano plazo. Esto quiere decir que nuestro plan está acorde con el Plan Nacional de Desarrollo y con los planes de desarrollo departamental. Esto va a permitir que haya una cohesión entre las acciones que hace la RAPE con los entes nacionales y territoriales y asimismo permitirá un mejor desarrollo para la Región Central. ¡Gracias!